Hola guapo Mmm, qué bueno estás ¿Vienes conmigo? Bien, ma chérie Te estaba esperando Qué bueno que sé Estamos aquí, tú y yo Por si quieres derrochar Un ratito de amor del bueno Sin freno, derrochar Y estamos como estamos Para el desenfreno Para que después las mujeres Sí, te saquen todo sensual Todo el fraude ¡Ey, vísteme! Irás dinero y amor Nunca digo que no Más yo digo que sí Cuando me dices ¿Quieres? Si me eliges a mí Ven, ven Si me llamas yo Ven, voy Ven, voy Yo me voy Ven, voy Dinero Un cheque Por detrás A cambio A ver si me dejáis alguno Que sois unas ansiosas Sí Que el negocio es el negocio Ayer me virlaste al corredor de coches El derrochador puede ser El rey de mujer de cabalés Que se encuentra un amor potable Báilame, me da él Haciendo que la noche sea interminable Nada de ilusión Nada de pasión La cartera cuelga en medio del corazón ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La cartera cuelga en medio del corazón ¡Tiras dinero y amor!